Y ahí tenemos a Diluc con su nueva estela. Me gusta, me gusta. Obviamente me quedo con esta. ¿Y por qué no ha hecho la foto? Ahí está. Perfecto. La animación. Muy bien. Tenemos a un Sun Lee pensativo. Perfecto. Perfecto. Clorinde huye de la foto, pero me sirve. Otro que huye de la foto, ¿vale? Los hay tímidos. No quieren que les saquemos fotos. Me parece bien, Chongyun. Yo no te juzgo. Media. Perfecto. Un Tignari tranquilo, acariciando sus orejitas. Me sirve, me sirve. La foto no sé si era así o del otro lado. Me sirve. Preciosa foto, ¿eh? Preciosa foto. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Bueno, por lo menos no ha huido de la foto como otros. Me gusta, me gusta. Muy bonita foto. Me quedaría con esta, sin duda. Mira qué bonita. Con Ito Yushi. Me gusta, me gusta. Muy bonita foto. Esta me gusta. Y aquí, en su trono, tranquila y relajada, tenemos Arlequino. Y la última recompensa. Así que ya estaría. Todas las fotos las tenemos ya hechas. Y aquí, en su trono, tranquila. Gracias por ver el video.